En estos momentos nos encontramos desde la subestación de policía de la Loma Cesar, en el día de hoy presenciando el grato reencuentro de una madre y un hijo separados luego de 28 años a causa de la violencia y el desplazamiento forzado. Todo esto se dio gracias al apoyo de la Policía Nacional, en especial de un patrullero. Una dramática historia le tocó vivir a un hombre en el departamento del Cesar, tras haber sido separado de su madre por grupos subversivos cuando apenas tenía 8 años de edad. Su vida transcurrió desde ese entonces en el municipio de Curumaní, a pesar de haber nacido en Chiriguaná. Cristian Andrés Jiménez, que no cuenta con 35 años de edad, oriundo de Chiriguaná, tenía entre ceja y ceja, hallar a su progenitora quien por cosas de la vida tuvo que tomar rumbo diferente, imaginándosela siempre cómo estaría, si viviría y si en verdad algún día podría abrazarla para sentir el calor de su madre, que llenara ese vacío que desde muy pequeño sentía y jamás dejó de sentir, no claudicaba en su búsqueda. Yo vivía en Curumaní, Cesar, pero por cuestiones de los grupos armados me tocó que volarme, que irme. Y yo dije, yo arriesgo mi pellejo, pero más no arriesgo el pellejo de mi hijo. Entonces se lo dejé a una señora, de ahí para acá, perdí el rastro de él. Y me daba miedo volver otra vez a Curumaní. Jiménez fue adoptado por un señor que lo llevó al corregimiento de La Loma, zona rural del municipio del Paso Cesar, donde el bienestar familiar se hizo cargo. Fue una tarea bien importante de la que día a día realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En este caso específico de Cristian, recibió a un niño que había sido, si se quiere, abandonado, que fue entregado a una señora y a esta señora pudo tener contacto con el instituto. A partir de ello, el niño fue protegido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en uno de los hogares sustitutos. Allí lo mantuvimos hasta que el niño cumplió su mayoría de edad cuidándolo, protegiéndolo y también dándole formación en valores. Luego, al cumplir los 18 años, estuvo en Chiriguaná con otra familia hasta los 20 años. Cuenta que laboró en la desaparecida estación radial Cheverísima Estéreo de La Loma y decidió desde entonces unirse al glorioso Ejército Nacional, prestando el servicio militar, todo con el fin de buscar nuevas oportunidades laborales. A diario, Cristian rogaba por ver a su madre y familia, pero nunca pensó que en tiempos de pandemia la iba a encontrar. Todo ocurrió porque un policía se puso la mano en el corazón, comenzó con la búsqueda de la familia de este hombre y puso un granito de arena para que al menos madre e hijo se reencontraran virtualmente. En lo personal me tocó mucho, me tocó mucho el corazón porque yo me crié con mis abuelitos, me crié con mis abuelos y pues sentí como si la historia fuera mía. Eso me motivó como a ponerme en la tarea, aunque no era, no es un trabajo que me correspondía, pero lo hice por vocación, por vocación policial. Me motivó y mientras veía que en redes sociales muchos criticaban, hacían comentarios en crítica a la señora Marta, desconocían las razones, las causas, los motivos, las circunstancias que llevaron a que ella pues dejara a su hijo. Soñar y pedirle un milagro al creador es lo que hizo este hombre. Aunque jamás pensó encontrar a su familia en tiempo de pandemia, hoy siente el anhelo de decirle a su madre que la ama con todo el corazón, no importando los años que hayan pasado, para él lo más satisfactorio es abrazarla. En él no hay rencor, tan solo hay palabras de amor para su madre Marta Jiménez, una mujer luchadora, quien le ha tocado seguir adelante con una hija que la cuida, la ayuda y la quiere ver feliz dándole amor a Cristian, ese mismo que necesita desde hace años. Ahora, este hombre llegó a donde vive su madre y le dio ese fuerte abrazo que tanto deseaba. Música Informando desde el corregimiento de la Loma de Calenturas para CNC Valledupar, Eileen Vargas de Activo Estéreo. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Música Música Música